...y la comunidad, de José Gregorio, vamos a orar con nuestras familias y la comunidad. Haz el bien y verás qué bueno es el Señor. Hoy nos encontramos en la casa de Diego Dugarte. ¿Quién es Diego, padre Alfredo? Diego es un niño de esta comunidad del encanto y miembro de la Escuela de Fútbol San Alfredo Estado. Hoy estaremos conociendo un hermoso testimonio, el paso del Dr. José Gregorio Hernández por la vida de esta familia. Les invitamos. Buenas tardes, este es mi hijo Diego, tiene 12 años, hace un mes presentó una adenitis lateral, de la cual estuvo hospitalizado, recibiendo tratamiento, por un ganglio inflamado que le fue creciendo poco a poco, la cual se iba a someter a una intervención quirúrgica demasiado delicada por la zona donde se encontraba la inflamación. Posterior a esto, mi niño, con todos los estudios y todas sus cosas, había que hacerle una biopsia de punzón, que era lo que iba a arrojar, si él iba a ser operado, si era maligno o benigno. A la cual, bueno, el día domingo, cuando fue a dicha consulta, el doctor dice que había que hacerle a la brevedad una biopsia, por lo grande que tenía eso. Y es allí donde el día lunes nos damos de cuenta que eso le había reducido grandemente. La cual manifiesta que el día que le fueron a poner uno de sus tratamientos, el señor del sombrero le hizo presencia y le dijo, tranquilo, vas a estar bien. Bueno, este es un testimonio de fe que muestra las grandes obras que hizo el doctor José Gregorio en él. Luego ya no, nunca fue intervenido porque eso le fue bajando poco a poco. Y bueno, una muestra de fe viva del doctor. Y así hemos conocido de la voz de su propia madre, de Dayana, el testimonio de una vez más un favor concedido por el doctor José Gregorio Hernández a Diego Dugar. Y Diego Bugarte, un niño, que nos muestra nuevamente que nuestro médico de los pobres, José Gregorio Hernández, tiene un trato especial con los niños hoy en Venezuela. Porque hacer el bien nos hace bien. ¡Gracias!